Trabajadores Fabriles junto a la Central Obrera Departamental marcharon protestando contra los despidos por el cierre de Enatex en la ciudad de La Paz. Los manifestantes arrojaron cachorros de dinamita exigiendo la incorporación de los obreros despedidos, entre otras demandas. Al llegar a las puertas de la dirección del trabajo arrojaron globos de pintura contra su fachada e hicieron reventar más dinamita en el lugar. ¡Suscríbete al canal!